...así que bueno, tenemos que meter cabeza ahora en torneo local y poder recuperar los puntos que perdimos. ¿Ya clasificados a la siguiente ruta? Sí, sí, contentos, hay que disfrutar y bueno, ya pensaba mañana en el partido contra Independiente que iba a ser muy difícil. Gabriel, el rendimiento de sus jugadores, de todos los jugadores de la plantilla del Barcelona, queda tranquilo de todas formas la hinchada que vino a resguardarlos hoy. Sí, sí, la verdad que tenemos un grupo muy bueno, habían cuatro jugadores titulares que no fueron y los cuatro que jugaron lo hicieron, la verdad que espectacular, así que nada, disfrutar ese momento, hasta mañana nomás porque después tenemos un partido muy importante el miércoles. ¿Qué fue para ti personalmente, que eres brasileño, estuviste allá en una cancha que quizás nunca pudiste jugar con un equipo en Brasil, fuiste con Barcelona, la conquistaste? No, sí, para mí fue muy especial, por el facto de que estaba toda mi familia ahí, había mucha gente de mi ciudad que fuera a verme, así que bueno, eso fue muy especial para mí. ¿Qué le disfrutas a los amigos brasileños, no? ¿Qué le disfrutas a los amigos brasileños? No, lo que me deja feliz era que antes de partido nadie conocía a Barcelona, que Barcelona el único que existía era de España, y bueno, la verdad que hasta yo, hasta yo puse los comentarios en la página de Brasil después que ganamos, que ahí está de Barcelona, ahora nos conocen todos, nos respetan todos y nos va a seguir respetando. Este grupo es fuerte, este grupo es fuerte, de todas formas la fortaleza que tiene este grupo va a ser muy difícil que lo vencen. Sí, sí, sabemos que es muy difícil a Libertadores, pero bueno, estamos clasificados, ahora tenemos que pensar ya en el torneo local, esperar que el sorteo del partido de octava de final, así que nada, hay disfrutado hoy y bueno, muy feliz. ¿Y mañana a empezar en Liga? Y mañana a empezar ya en Liga.